Tips importantes para mantenerse saludable en esta época de pandemia. La primera, buena alimentación. No importa la cantidad, sino la calidad. Segundo, un buen sueño. Tercero, tener ejercicio o actividad física al día. Eso es importante. Y como cuarto, una suplementación basada en aumentar nuestro sistema inmunológico o mejorar su capacidad de respuesta. Síguelo al pie de la letra y toma las previsiones necesarias.